¡Bravo! 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 Esta canción va dedicada a uno que sea licenciado y que ha vuelto ya. ¡Para ti, Jocs! Esto es una canción bonita de los Ramones. Ahí se suena de un poco, aquí sudamos y ahí no. ¡Va a ser un bello! 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 ¡Gracias! 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 Esta canción quiero dedicar a mucha gente que no está aquí. Sobre todo a tres colegas, por desgracia, pues no están aquí. Ya que no está aquí en la fuerza. No se le llama una espiosa cerveza. ¡Gracias! 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 El sabor todo va a derrumbar Una botella, toda mi mente empieza a rodar Con las lateras de la salvación Si no me deje, me va a salvar Está completamente Y gozando en alto 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 ¿Uno la нормально está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!